Si meto la pata, la meto hasta el fondo y si lo hago bien, lo hago fenomenal. Y que es como pretendo hacerlo. Te extraño tanto, amor. Te extraño tanto y tú lo sabes bien. Y en la distancia, amor. Hoy suenan más fuertes tus palabras. Yo entré temblando y salí. He hecho una cuajada. Gracias. Supone una responsabilidad. Por eso me estoy así un poco que no me lo creo todavía.